Y de unos grandes de la música gitana, ¿sabes dónde nos vamos, Ana? A otros monstruos de la musiquita buena, olé el arte y la faena, nada menos que Camela, que vienen, como es natural, a protestar. ¿Por qué recortan en Imasdeco? Lo importante que es los Camela apoyando la alta tecnología, madre mía, qué alegría. Prima, dale candela, y vamos ya a escuchar Camela. No nos dan perras, para nuestra investigación, venga rico, cortes, ya no va ni una subvención. No lo digo yo, lo dice el CSIC, la ciencia no tiene por venir. Si siguen así, se van a marchar, científicos sabios pues van a emigrar. El Imasdeco, compréndelo, es importante a día de hoy. Desarrollo e investigación, no te lo cargues por favor. El Imasdeco, compréndelo, hace avanzar a una nación. Tecnología e innovación, eso es pa' mí la evolución. Y más de, y más de, y más de, y más de, hay que apostar por la ciencia, paño. Por la ciencia. La ciencia buenísima, Pato, cariño. Buenísima, Pato. Depende de ello. Y tanto. O lo ha disparado a pensar, porque la ciencia es lo que hace al mundo avanzar. Las vacunas que ya te van a curar, o tecnología que usas en tu hogar. El Imasdeco, compréndelo, es importante a día de hoy. Desarrollo e investigación, no te lo cargues por favor. El Imasdeco, compréndelo, hace avanzar a una nación. Tecnología e innovación, eso es pa' mí la evolución. El Imasdeco. El Imasdeco, compréndelo, hace avanzar a una nación. El Imasdeco. El Imasdeco. El Imasdeco. El Imasdeco. El Imasdeco.